Gerardo Cea, presidente del Colegio de Profesores Comunal de San Pablo. El día de hoy, los profesores y los centros de la educación, en conjunto, analizaron los 16 puntos tratados el día de ayer, en reunión con las autoridades regionales, provinciales y también las comunales. Posterior a este análisis, nosotros hicimos una votación, la cual arrojó que nosotros retomamos nuestras actividades de forma normal el lunes 16 de mayo, en vista de que también se va a seguir trabajando en una mesa de trabajo y también están los plazos en los cuales se van a pagar las deudas previsionales, también las deudas de AFP y también los préstamos bancarios. De igual manera, vamos a quedar en estado de alerta ante los incumplimientos de este mutuo acuerdo, es decir, que nosotros bajamos esta munición pero quedamos en estado de alerta. Durante el día de mañana y el viernes, nosotros vamos a levantar también un calendario de recuperación, de actividades también de organizar de forma interna, algunos temas domésticos que teníamos en cada establecimiento, ya sea el aseo, la calefacción u otros. Y vamos a retomar, como mencionaba, el día lunes a clases presenciales nuevamente con nuestros alumnos. De igual forma, agradecer a nuestros alumnos, a los apoderados también, a las autoridades y a la comunidad en general por el apoyo y la comprensión que nos entregaron durante estas casi dos semanas de movilización en donde entendieron nuestras demandas justas y también muchas veces la demanda que estaba en el bien superior también de nuestros estudiantes. Eso, muchas gracias.